Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Zurita, mejor conocido como Suri aquí en Didáctica. Saludos a todos mis amigos, amigas que he conocido aquí en los viajes. Pues yo les voy a platicar de mí, soy fisioterapeuta, licenciado en fisioterapia, tengo 21 años de edad y soy parte de esta increíble familia. Cuando yo llegué aquí a Didáctica no sabía que iba a pasar porque realmente nunca había tenido un trabajo de este tipo y creo que es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Realmente he conocido, he aprendido, he viajado como nunca, he conocido muchas partes, México es increíble. El trabajar aquí me ha ayudado en tantos aspectos de mi vida, tanto en la escuela, con mi familia, con toda la gente que conozco porque aprendes a desenvolverte, se te quitan los miedos de muchas cosas y es realmente algo gratificante. Para mí Didáctica si lo tengo que resumir en dos o tres palabras lo resumiría como aprendizaje, como diversión y como experiencia. Realmente somos una familia y nuestro objetivo es hacer a toda la gente feliz, me encanta hacer a la gente feliz y creo que lo hemos logrado muy bien. Saludos a todos mis amigos, a toda esa gente maravillosa que he conocido a lo largo de todos los viajes de todo el país y les mando muchos abrazos, muchos besos y los esperamos pronto para viajar. Su amigo Suri. ¡Woo!